En este vídeo daremos a conocer la serie de comandos tanto internos como externos del MS-2 para su utilización en las diversas operaciones, además proporcionar unas aplicaciones del manejo de algunos de estos comandos que servirán como referencia. Comencemos. ¿Qué es MS-2? El sistema operativo MS-2 tiene una estructura arbolescente donde existen unidades, dentro de ellas directorios y a su vez dentro de ellos tenemos los ficheros. Vamos a comenzar con los comandos internos. Primero. Comando CD-OX-DIR, cambia al directorio actual. CD. Cambia al directorio jerárquicamente superior. CD nombre directorio cambia al directorio jerárquicamente inferior. CD contra barra cambia directamente al directorio raíz. Segundo. CLS, borra la pantalla y regresa el cursor a la esquina superior izquierda. Tercero. Date, cambia o visualiza la fecha del sistema. Cuarto. DIR, muestra una lista con los archivos y directorios carpetas que se encuentran en un directorio del disco. Quinto. BOL, muestra la etiqueta del disco duro y su volumen si lo tiene. Sexto. Time, visualiza o cambia la hora del reloj interno. Séptimo. Hecho, muestra un texto especificado en la pantalla. Octavo. VER, muestra la versión del sistema operativo. Noveno. Type, muestra el contenido de un fichero. Se utiliza, principalmente, para ver contenidos de ficheros en formato texto. Décimo. MD OCRIR, crea un nuevo directorio. Décimo primero. RenoRename, renombra archivos y directorios. Décimo segundo. Set, asigna valores a variarles de entorno. Décimo tercero. Deloedase, borra un archivo. Siempre y cuando el archivo no se oculte en un fichero. Décimo cuarto. ROND, cambia la línea de visualización de la orden. Décimo quinto. Exit, sale de una sesión de MS2. A continuación seguiremos con los comandos externos. Primero. Atrib, sin parámetros, visualiza los atributos de los directorios y archivos. Segundo. Append, sirve para especificar trayectorias para ficheros de datos. Tercero. Backup, ejecuta una copia de seguridad de uno o más archivos de un disco duro a un disquete. Cuarto. CHKDSK, verifica si hay errores en el disco duro. Quinto. TRE, presenta en forma gráfica la estructura de un directorio. Sexto. Del TRE, borra un directorio sin importar que contenga subdirectorios con todos sus contenidos. Séptimo. Discoci, permite hacer una copia idéntica de un disquete a otro, pertenece al grupo de las órdenes externas. Octavo. TOSKI, permite mantener residentes en memoria RAM las órdenes que han sido ejecutadas en el punto indicativo. Noveno. FC, compara ficheros. Décimo. Format, permite crear la estructura lógica, en una unidad física de almacenamiento discos duros y disquetes. Décimo primero. KEY, establece el idioma del teclado según el parámetro adicionado. Décimo segundo. Label, muestra o cambia la etiqueta de la unidad de disco duro. Décimo tercero. BEN, muestra la memoria RAM, el espacio ocupado y el espacio libre. Décimo cuarto. MOVE, mueve o cambia de posición un directorio y BAR. Décimo quinto. SUBST, crea una unidad lógica virtual a partir de un directorio. Para finalizar puedo concluir que el sistema MS-2 no tiene solo comandos internos sino también externos y todos no realizan la misma función. Cada uno de ellos nos hace la vida más fácil ya que ellos realizan todo el trabajo que tendríamos que hacer nosotros. Eso ha sido todo muchas gracias por su atención.